Del programa Pasa en el Hogar, nos visita Rosy Gómez de Consejo y el oficial John Awai del Departamento de Policía de Renton. Quiero establecer una relación positiva y de confianza con los latinos. Nos acompaña Melinda Raybine, productora y directora de Asylum. Cómo ella convirtió su tragedia en una historia que se presentará en la pantalla grande. Y eso también habla de lo que la película se presenta y se presenta realmente fuera de eso y de lo que eso toma. ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? ¡Llámanos! Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítanos en nuestra oficina Allstate Ever. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Atención, Washington, atención. La señora Ramona, consejera espiritual, está aquí para ayudarte. La señora Ramona cura cualquier vicio o enfermedad. La señora Ramona hace limpias, despojos, quita la mala suerte, te ayuda a recuperar a tu pareja en 24 horas. Le da solución inmediata a cualquier problema. No hay falsas promesas, 100% garantizado. Libérate de fracasos y llama ya si quieres triunfar en lo que te propones. La señora Ramona, consejera espiritual, está aquí para ayudarte. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina y bueno, nos visita el día de hoy en el estudio Rosy para hablar de la línea de crisis de paz en el hogar de consejo. Y también nos acompaña el día de hoy uno de los colaboradores de este programa que es el sargento del Departamento de la Policía de Ciudad de Renton, el señor John Awey. ¿Está correcto? ¡Awey! 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 Muchísimas gracias por acompañarnos, Rosy. Primero que nada, hablamos un poquito más acerca de qué es lo que hace esta línea de crisis. Sí, esta línea de crisis es una línea gratuita, confidencial y está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana para personas que tengan una crisis o estén en una situación de violencia doméstica y quieran hablar con alguien, necesiten consejería inmediatamente o necesiten un plan de seguridad. También les damos recursos y guías que ayuda pueden encontrar en la comunidad. Uno de ellos puede ser contactarse en persona con una consejera que les ayude en su situación, en su caso a largo plazo, incluso en lo legal, casos de custodias. Y también si acaso quieren obtener una orden de protección. Ustedes se lo pueden ayudar. Claro que sí, nosotros les guiamos y también los conectamos, como mencioné, a algunas de nuestras agencias que colaboran con nosotros. Primero que nada, muchísimas gracias al sargento por colaborar con esta línea de crisis. ¿Qué es exactamente el papel que juegan ustedes, el rol en nuestra comunidad con referente a este tema? Gracias por estar aquí. Tengo 25 años de policía, 18 en la ciudad de Renton. Soy uno de los pocos que habla español, entonces me veo como recurso para la comunidad latina. El papel mío específicamente, estoy encargado de un grupo especial en el centro. Pero más que nada, para ayudar a la gente latina, me meto con la comunidad, visito a iglesias, doy clases en cuanto a la violencia doméstica. Reconozco que el problema más grande en la comunidad latina es, para mí, es la violencia doméstica. Quiero establecer una relación positiva y de confianza con los latinos. Viviendo en México unos años y mi esposa es mexicana. Yo sé cómo son las cosas ahí en México en cuanto con las policías y los oficios. ¿La cultura la entiende usted? Sí, bastante. Entonces yo quiero ofrecer la mano, pues, o dar la mano a una ayuda, dando voz a la gente latina, para que sepan que nosotros somos amigos o no nos tengan miedo. Si tengan algún problema y quieren reportar o marcar 9-11. Lo pueden hacer. Exacto, con confianza. ¿Cómo podemos, este sargento, eliminar esa barrera tan grande que tenemos nosotros como latinos, como usted? Bueno, ya vivió en nuestro país, sabe cómo funcionan las relaciones con la policía. Nunca han funcionado, pero nosotros estamos en un país diferente. ¿Cómo podemos realmente establecer esa conexión directa con ustedes? ¿Podemos ir a preguntarles a cualquier departamento de policía cómo actuar juntos? En la realidad debería ser así. Pero sabemos que no es. Entonces, en cuanto a la ciudad nuestra, en Renton, pueden acercarse a nosotros a preguntarnos cosas. De nuestro grupo, de mi parte, personalmente, estoy yendo dando clases. Y para eliminar el miedo, es importante para nosotros como oficiales, de dar clases para superarnos de la barrera de miedo que hay o que exista con la gente. Entonces, yendo a la comunidad... Es lo que es la forma de hacer. Es la forma de educar a la gente. ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos tanto miedo de reportar a nuestra pareja cuando sufrimos de violencia doméstica? ¿Por qué usted ha estado tan cerca de estos casos? Yo creo que fueron inculcados desde chiquitos de sus países natales que la policía tienen alguna desconfianza con la policía. Entonces, cuando vienen aquí, tienen esos miedos. Entonces, no creen que pueden recibir ayuda. Pero aquí en este estado, es un mandato que tenemos que efectuar un arresto cuando existe un crimen o los elementos de un delito o crimen. Entonces, para que sepan que hay recursos y ayuda, tenemos que darles clases y hacerles informar a la gente qué es lo que tienen que hacer. Y no importa si habla español o, perdón, inglés, hay traductores como yo, policías que son bilingües. Tenemos consejeras, asesoras que son bilingües, que pueden ayudar con declaraciones en español o inglés o lo que sea. Ahora, si yo me atrevo a llamarle por teléfono o a pedir hablar con usted, pero no he tomado la decisión en forma de decir, ¿sabe qué? Si quiero presentar una queja con alguien, ¿ustedes también nos ayudan, nos guían? Sí, cómo no. Es una cosa que es importante para que sepa la gente también, la comunidad, que si le maltrata un policía en alguna forma, hay remedio. Y el remedio no es dar billetes o dinero, ¿no? Es de ir, hay remedios oficiales de ir a la policía, a la cabecera de la ciudad para entregar formas o llenar formas para hacer la queja. Ahora, ¿qué recomendación le daría a usted a estas personas que no se han atrevido a presentar una queja y sufren de violencia? Deberían ir y tomar el primer paso para superarse del miedo. Y siempre hay ayuda. Hablando en cuanto a la ciudad de Renton y también el estado de Washington, sí hay ayuda. Si no hay alguien que habla español ahí en ese departamento, en ese lugar, hay servicios como consejo. He trabajado mucho con ellos. Es una buena agencia que está ayudando a la comunidad latina. Pero siempre es importante que tienen que desarrollar la confianza a tomar el primer paso. Realmente es una difícil decisión poder salirse de ese ciclo de violencia que desgraciadamente sufrimos muchos los latinos. Bueno, pues aquí está Rosy hablándonos acerca de la línea de ayuda que hay. Está el sargento aquí con nosotros el día de hoy. Recuerde que el primer paso es muy importante y no lo puede dar nadie más que usted. Así es que si está sufriendo de algún problema, llame por favor a la línea de crisis de ayuda. Llame a su departamento de policía. Vamos a estar poniendo el correo electrónico del sargento que nos dio el favor de darnos su correo electrónico en nuestra página de Facebook para que usted, si tiene alguna pregunta, se contacte con ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Gracias, Rosy. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton. 425-235-5494. ¡Atención, Washington! ¡Atención! La señora Ramona, consejera espiritual, está aquí para ayudarte. La señora Ramona cura cualquier vicio o enfermedad. La señora Ramona hace limpias, despojos, quita la mala suerte, te ayuda a recuperar a tu pareja en 24 horas, le da solución inmediata a cualquier problema, no hay falsas promesas, 100% garantizado. Libérate de fracasos y llama ya si quieres triunfar en lo que te propones. La señora Ramona, consejera espiritual, está aquí para ayudarte. Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios, nómina de empleados, libros contables, auditoría, certificados, QuickBooks, trámites de ITIN. 425-235-5336. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítanos en nuestra oficina Allstate Everett. Bienvenidos. Soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo. Más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. Y octubre es un mes muy importante donde hablamos de violencia doméstica. Y el día de hoy nos acompaña una actriz, directora, productora, una mujer innovadora. Ella se llama Melinda Ray-Bain. Así está tu apellido. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haberme. Primero, ¿por qué el nombre del filme Asila? The reason why I picked it, and I feel like in the community, the American community, they tend to typically know it as being a mental hospital, a place that people go to who are struggling with some type of mental illness, but there's also this meaning of meaning taking safety and refuge from a country, from a church. And that is what happens to people who go through such traumatic events as they actually seek asylum within themselves to protect themselves. But the important thing to remember too is that you have to come out of that, of yourself, out of those invisible walls that you put up to protect yourself. Because if you don't, eventually the only place you'll ever feel safe is inside of yourself and you're not living and fully functioning in the world and being part of society. Exactly. Being normal because you start to become afraid and you see people and you question people and you don't come out of it and you don't want to live fully. And that's also what the movie talks about and looks at is really coming out of that. And what does that take, meaning to get out of that wall of protection, the asylum that you've built within yourself too. What is the movie about? It looks at domestic violence, but it looks at the result of domestic violence. So the mental trauma, the mental illness that comes with it, and it can be, you know, post-traumatic stress or hesitation and trust and hesitation and trusting yourself. Because being a victim, you start to look at yourself as being the one that is responsible for what has happened. But really, when you start to heal from the process, you realize that it isn't, it's not you. And you can then start to really look at the full picture and look at what really happened in the situation. And when you're willing to do that, when you're willing to start to trust yourself and believing in yourself and loving yourself, you then become stronger and you're then able to eventually bring in people to help you. So you have to not only trust yourself, but you have to trust other people. And I think that's really important. That's what the film also looks at is. For how long have you been working in this project? You know, it's inspired by true events. And so there are multiple different events that had happened to me. One of the things that had happened was I was raped at one time. And then after being raped, I was then given a date rape drug about a year and a half later. And I thought I had dealt with the rape. But I realized, given the date rape drug, how afraid and how much panic mode I was in. And it was one of my best friends who was trying to help me to get me back to somewhere safe. And I just would be in and out of dreamlike stages and just being so fearful and screaming for help. And he validated that. He was trying to get me to his place so I'd be safe. And he's gay. So he's not interested in me. But yet I thought that they were going to gang rape me, do something. And I was like, I can't live like that. I can't be functioning or functioning this way in society because I'm not going to be a productive person. And I'm not going to live fully and enjoy life fully. And what had happened is I eventually had a mental breakdown or not a mental breakdown, but I had a breakdown where I anxiety happened and it just overtook me. And I just sat on a street corner and I had to pick up a phone and I had to ask a friend to walk me to my car so I could get home and drive. Because I couldn't. I thought it was at night and I thought. You couldn't do anything. No, because I thought it was about a month after being the date rape drug. And I thought people were going to come out of the bushes and I thought they would rape me. And I really thought I was going to die. And so to have that post-traumatic stress, the fear of it, and I don't think people realize, but people who have been sexually abused, the post-traumatic stress to them is as to the level of the soldiers who come back from war. So it's pretty traumatic. How we can help you to make this a reality for everybody because you are sharing with us your case and you are going to share it with everybody. But I know that it's very difficult to really get a film done. ¿Cómo podemos nosotros ayudarte? All we can do. Thank you. That means a lot to me. There's many different ways. We have a Facebook page. So you can go on there, Asylum, and you can find it and you can like it and send me a message to say, you know, we want to help you financially. If you want to help support it, we are 501c3. And so they could get a tax break discount. We are, we had, I'm going to be doing a GoFundMe. And so they could find out and we'll post it on Facebook. So anything you want, go onto our Facebook page, send me a message. Or if it's like food that you can donate for the cast and crew to eat, that would be great. For instance, the Latin community has been so great and getting the word out and sharing and talking about it. And I think that's so wonderful. And El Santo de la Raza has opened up their space. And we're actually going to go film there, the scenes for the mental hospital. So that has been huge. And you bringing me on, allowing me to talk about the film, to talk about my story so I can continue to spread the word. And for the people who can financially donate, send me a message on Facebook, on the Asylum's page, and I will contact you directly and get you to, because we have accounts set up and that they could direct, make a payment to you. If that they can't do, and I understand that there's other things, like I said, you know, the role need to feed the cast and crew, spreading the word, telling about it. Any help is good. Exactly. There's no help I won't refuse. No, we really appreciate your input. You're a very brave woman. So, we wish you the best luck. Busquen, por favor, la información. La vamos a poner en nuestra página de Facebook para que usted vaya. Y si puede ayudar de alguna u otra manera, este proyecto es non-profit, o sea, no tiene fines de lucro, así que usted puede ayudarlo. De alguna forma u otra, podemos poner un granito de arena para que esto sea un tema del que de verdad todos hablemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo realmente aprecio. Gracias. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítanos en nuestra oficina Allstate Everett. Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios. Nómina de empleados, libros contables, auditoría, certificados, QuickBooks, trámites de ITIN. 425-235-5336. 425-235-5336. ¡Atención Washington, atención! La señora Ramona Consejera Espiritual está aquí para ayudarte. La señora Ramona cura cualquier vicio o enfermedad. La señora Ramona hace limpias, despojos, quita la mala suerte, te ayuda a recuperar a tu pareja en 24 horas, le da solución inmediata a cualquier problema, no hay falsas promesas, 100% garantizado. Libérate de fracasos y llama ya si quieres triunfar en lo que te propones. La señora Ramona Consejera Espiritual está aquí para ayudarte. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events & Decor hace la distinción. Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events & Decor. ¡Llámanos! Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Y ya estamos aquí de regreso, vamos a relajarnos un poquito porque la verdad, en el programa el día de hoy ha habido mucha información, muchas cosas que tenemos que tomar nuestro tiempo para pensar. Un gusto que haya estado Rosa aquí con nosotros también, Melinda, que haya comentado con nosotros acerca de su película. Busque nuestra página de Facebook, ahí vamos a poner toda la información que usted vio en el programa el día de hoy. Y ahora vamos a ver, respiren muchachas, relájense, suéltense, aflójense, aflójense tantito. Lojitas y cooperando. Aflójense tantito. Porque yo quería hacerles una pregunta, ¿qué celebran ustedes? ¿Halloween o el día de muertos? Pues yo las dos. Yo las dos. Yo les digo, todo lo que sea para mí un motivo de fiesta, yo lo celebro. Si aquí el Halloween lo tienen en bien y eso es lo que hacen, yo festejo Halloween. Yo festejo Halloween. Y si voy a México, también festejo Día de Muertos. Día de Muertos. Haz lo que vieres a donde fuere. Sí, como dices, si vas a Roma, haz lo que los romanos, ¿verdad? Pero fíjate que, Kari, yo con mis hijos, antes, cuando estaban chiquitos, sí celebraba mucho lo que era el Halloween. Sobre todo porque ellos tienen esa ilusión de los disfraces y que los dulces y todo eso. Pero de repente, ya como que vas creciendo y vas teniendo más en cuenta las tradiciones de tu tierra, ¿verdad? Entonces, también hay que inculcarles un poquito acerca de nuestras tradiciones mexicanas e hispanas a nuestros hijos. A nuestros hijos, sí. Como por ejemplo, lo del Halloween. Pero tenemos muchos datos curiosos, ¿verdad, Kari? Kari, yo, ahorita que dijiste tú eso, Betty, yo tengo tres años más o menos, que eso hago con mis hijas. Ponemos el altar. Nosotros ponemos nuestro altar para nuestros muertos porque es algo que yo quiero que ellas aprendan y que sepan por qué. Siempre está la curiosidad. ¿Por qué vamos a poner eso? ¿Y por qué las fotografías? ¿Y por qué las velas? ¿Y por qué la comida? Son muchos simbolismos que nosotros utilizamos en nuestras ofrendas y, pues, es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones que debemos también enseñarles a nuestros hijos. Ya lo comprenderás cuando seas mamá. Pues, mira, yo todavía estoy en la onda de los amigos. Entonces, ya estamos planeando qué vamos a hacer en Halloween, cómo nos vamos a disfrazar. De hecho, también el año pasado hicimos un concurso de pumpkin carving que es muy famoso aquí, lo cual no pasa en México. Y a mí me encanta. Es una actividad para toda la familia, tallar tu calabaza, decorarla y, bueno, me gusta, me gusta. Y eso de pedir dulces, ni se diga. Oye, Kari, ¿pero tú pones en tu altar un arco o no lo pones? Porque déjame decirte que entre los datos curiosos, Gaby, que encontré, que si no pones un arco, no está completa tu altar de muertos. ¿Por qué? Porque supuestamente dicen que el arco de flor simboliza la entrada al más allá. ¿Qué tal? Ah, el altar no tiene arco. No sabía yo lo del arco, entonces ahora vamos a tener que poner el arco. Porque si no, sí nos va a faltar. Realmente lo que nosotros hacemos es utilizar el papel, las flores, las velas, la comida y las fotografías de nuestros muertitos. Y también hay quien suele poner las ofrendas en diferentes niveles porque dicen que cada uno de los niveles simboliza una de las etapas por las que vas atravesando cuando falleces. Es un largo el recorrido que tienes antes de llegar al cielo. Dicen que son siete, ¿verdad? Son siete. Ah, sí, parece que sí, dicen que son siete. No sé exactamente qué son los siete. Claro. Tú lo sabes, pero no. No, tampoco lo sé. Lo que sí es que me encanta ver los tapetes que se hacen increíbles con flor de cempasúchil o con acerrín. El acerrín se pinta, esta viruta que sale de la madera. Entonces es un proceso que lleva tiempo y se hacen concursos en Oaxaca, en Pascua Aramichacán. Hay gente que va de muchísimos otros estados a darse esa oportunidad el primero de noviembre o el segundo, a disfrutar comida sobre las lápidas. Esa es una manera de incluir. Dicen que es el día donde hay más vivos en el panteón y los panteones. Ese día, el día que nosotros celebramos el día de santos, de los, ¿cómo le decimos? Todos los santos. De todos los santos. Ese día, dicen, es el día que más vivos hay en los panteones. Sí. Porque todo mundo va a visitarlos. Claro. A limpiar las tumbas, a poner flores. Sí, ¿sabían también que, por ejemplo, la flor de Sempasuchil, esa flor, dicen que tiene un significado súper especial porque atrae, o más bien guía a los muertos, supuestamente, por eso es la tradición, que guía a los muertos por su olor y por su color a irse hacia la luz. Eso es lo que dicen. Es un dato curioso que encontré, pero quién sabe. Y huele, y sí es única en esta época del año, es única en México. A mí me encanta. Y aquí la he visto. Sí. La vi el otro día en un súper. Pero aquí no tiene olor. Yo no... Lo tiene, es verdad. Pero muy, muy bajito. Yo creo que como es una parte muchísimo más fría en comparación a México, probablemente haya una flores de Sempasuchil ya adaptada a esta región. O a lo mejor el olor se vaporiza, como no es caliente, quién sabe. La verdad es que como todo aquí es diferente, hasta eso es diferente. El sabor, el olor. Las frutas saben menos, las flores huelen menos, y nosotros nos pagan menos, pagan más. Oigan, les digo una cosa, encontré también en las notas que la UNESCO hizo, bueno, de hecho, dio el título al Día de los Muertos como Patrimonio de la Nación, de la Humanidad. De la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad en el 2003. Y la UNESCO, por si ustedes no lo saben, principalmente es que por qué la UNESCO da títulos a las maravillas del mundo y cosas por el estilo. Es que se llama, en inglés se dice United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. O sea, en pocas palabras, señores y señoras, significa que es la organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Eso es la UNESCO. Entonces, tienen todo el derecho de decir lo que están diciendo. Así como nosotros tenemos el derecho de decirle que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Pónganse en contacto con nosotros. Vamos a tener esta semana también una invitación muy especial para si usted es la primera vez que celebra el Día de Muertos, le vamos a decir a dónde tiene que ir. Así es que quédense con nosotros toda esta semana. Nos queremos mucho, nos tenemos que ir. Manden un beso, muchachos, porque ya no las dejo hablar. Ya no me dejaron el pancito de muertos. Como dice, me encanta cosa dice.